¡Abajo la prensa corrupta! Estamos enfrentando tal vez al poder más intocado de la historia de este país, el poder de los medios de comunicación. El mayor opositor de este gobierno revolucionario es una prensa corrupta y mediocre. Aquí nos van a recordar porque vamos a poner una ley que regule a esa prensa mafiosa. Entre abrazos, sonrisas y apretones de manos, se concretó el acta de compromiso que recoge siete acuerdos entre los jefes de bloque antes del primer debate del proyecto de ley de comunicación. Es un compromiso ético-político para darle al país una ley. No se cierran medios, no se suspenden medios. Y estos puntos del acuerdo son centrales para garantizar que la nueva ley de comunicación de ninguna manera pueda vulnerar los derechos y libertades a la comunicación. Ahora hay que esperar que el presidente de la República ratifique este acuerdo también. No podemos caer en la trampa de que en nombre de la democracia consensuemos. A mí, si me revuelve el estómago ver asambleistas nuestros en consenso y en fotos, eso es claudicar. Los diferentes representantes de las bancadas de la Asamblea Nacional se ratificaron en el acuerdo para la creación de la nueva ley de comunicación. Se mantiene intacto el acuerdo. Es un acuerdo ético y político en el marco legislativo que está en pie y que lo hemos fortalecido y que el día de ayer lo hemos ratificado. La presidenta de la Comisión Especial, Betty Carrillo, planteó que el Consejo de Comunicación contemplado en el proyecto original será gobernista, lo cual va contra los acuerdos logrados para una ley de consenso. Pretende obligar a la sumisión a través de dos vías. A través de la ley de comunicación. Y la otra fórmula es la ley de participación ciudadana. El gesto presidencial a la ley de participación ciudadana plantea que la prensa rinda cuentas. Estaríamos hablando de que pidan cuentas a un canal de televisión, a una radio o a un medio impreso y al no dar satisfacción a esos requerimientos puede ser cerrado. Para la próxima semana cuando se discute esta ley, decenas, miles de ciudadanos fuera de la Asamblea a movilizarnos para que no nos quiten este derecho. Los medios de comunicación tienen que rendir cuentas a la ciudadanía. El acuerdo no sirvió para nada, era una trampa. Y te diré, ahora sí, que Teleamazonas sea definitivamente clausurada. En breves minutos ha sido notificada Teleamazonas Canal 4 que ha sido sancionada con una suspensión de 72 horas. Así Teleamazonas salió del aire a las 17 horas con 9 minutos. En Quito la señal quedó en gris. Mientras en Guayaquil se emite este mensaje. Se reservan el derecho a iniciar acciones contra las autoridades que tomaron esta resolución. El superintendente asegura que pueden apelar. En el escenario supuesto de que acojan la apelación de la estación esta ya habrá sufrido la suspensión. Los tiempos no los controlamos nosotros. Un abrazo solidario al señor superintendente de Telecomunicaciones y todo el apoyo del gobierno nacional por su postura firme. Vea, esto es una decisión administrativa común y corriente, como se clausura un burdel, como cualquier cosa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La señal de Teleamazonas se reanudó. En el día de hoy, la jueza sexta me parece, de mi adolescencia, y acaba de dar en forma contundente relación a la superintendencia de Telecomunicaciones. El cierre de Teleamazonas vulneró los procedimientos constitucionales. Así lo resolvió la primera sala especializada de lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esta es otra muestra del grado de descomposición de nuestra justicia y del poder inmenso que estamos enfrentando. El Consejo de la Judicatura resolvió aplicar una sanción económica en contra de los tres jueces que semanas atrás fallaron en favor de Teleamazonas. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo falló en favor de Teleamazonas en dos casos por los cuales este canal fue sancionado. Con la plata baila el perro y con el oro perro y perra. Seguiremos construyendo medios alternativos, medios públicos, para tener un balance en información. Este jugador tendrá su agencia de noticias por Internet con financiamiento gubernamental. El edificio de los medios de comunicación del Estado, ubicado en el norte de Quito, tendrá un nuevo inquilino. Se trata de la agencia de noticias Andes. Actualmente el Estado administra Radio Nacional, Radio Pública, TC Radio, Radio Universal, Radio El Telégrafo, Super K 800, Radio La Prensa, en Televisión, Gama TV, TC Televisión, Cable Noticias, Cable Deportes, Ecuador TV, América Visión, en Prensa Escrita y Revistas, El Telégrafo, El Ciudadano, Revista La Onda, El Agro, San Borondón, Valle Esquito. El gobierno prepara un nuevo periódico oficial. Hay la intención de conformar toda una editorial estatal que coordine el trabajo de El Telégrafo, del periódico popular y de otros periódicos provinciales que se quieren crear. Infórmense un poco por la televisión, los canales públicos. Vamos a tratar de sacar un diario de consumo más popular para que tenga información objetiva a nivel escrito y no sigamos siendo víctimas de los sinvergüenzas que nos quieren engañar, engañar y engañar. Doctor Garecoa, le interrumpe el gobierno, el gobierno que ordenaba una cadena nacional de televisión. Vuelvo con usted en pocos minutos. Cadena que dicho señor, no fue cadena, solamente fue interrumpido a Teleamazonas. Una cosa que no ha visto el mundo, 230 cadenas nacionales de televisión dedicadas a ofender a quienes se han atrevido a discrepar de este gobierno. Nos ponen dos cadenas nacionales en un espacio de una hora. El viernes tuvimos una cadena de 12 minutos, la misma que se repitió en la noche, el siguiente día otra vez la vimos en enlaces a latino. El Ecuador en 2009 fue el país con mayor número de cadenas nacionales de América Latina. Realizó casi 100 cadenas nacionales más que Venezuela. Superó las 230 cadenas nacionales. No se puede permitir esta liberalidad en cadenas de televisión. Hay que limitarlas para evitar estos destiladeros de odios. El director del diario Hoy, Jaime Mantilla, fue detenido momentáneamente acusado de ser el responsable del accidente. El director del periódico dice que auxilió inmediatamente a la menor y ofreció ayuda. El juez sustituyó la prisión preventiva por la prohibición de ausentarse del país. A lo largo de semanas, los canales controlados por el gobierno, Gama TV, Cable Noticias, Ecuador TV, si me ayuda a Samuel, se ha dedicado en estos espacios, con estas horas exactas, a tratar de desacreditar a un hombre digno, recto, correcto. Usted está inventando, permítame que le se lo diga. Tengo aquí con horas, con días, con minutos. Yo creo que tengo horas y días, son emisiones de informativo. Pero que han hecho Cable Noticias, Ecuador TV, Televisión, distorsionando los hechos. Pero ¿en dónde hay una distorsión? Demuéstreme, por favor. Yo creo que, lamentablemente, la mano del gobierno ha estado atrás de todo esto. No solamente por los 43 noticieros, solo de los canales gubernamentales. ¿Por qué cree usted que el gobierno se ha empeñado tanto en destacar, en alborotar con respecto a su accidente? Yo sinceramente creo que se les presentó en bandeja de plata para combatir, para añadir al combate que tienen contra los que estamos en contra de la ley de comunicación. ¿Usted cree que la campaña contra usted viene directamente de la presidencia de la República? Yo estoy convencido de aquello. Estoy convencido de aquello porque hay demasiados elementos probatorios de ello. El juez de garantías penales, Hernán Alvear, declaró faller a la audiencia en contra del director de diario Hoy, Jaime Mantilla. Es la segunda ocasión que se aplaza por manipulaciones que no comprendemos. A esto le llaman, despectivamente, el insultadero de los sábados, ¿no? Yo no sé cuándo he dicho una palabra soesprocas. Ya no sean tan puercos. Y a esta porquería le da molada el zorro. Prensa como buitre. Que esto me causa repulsión. Cabernaria. Hipócritas. Prensa corrupta. Groseres. Cobardes. Pasquín. Jauría. Prensa perversa. Mentirosos. Cínicos. Antipatria. Estos pasquines. Prensa conspirativa. Son una porquería. Realmente dan asco. Perros hambrientos. Cuánta basura. Sinvergüenzas.